Bienvenidos amigos y bueno estamos aquí en un nuevo video para el canal y bueno esta vez vamos a ver las mejores construcciones que tenemos aquí en Luminaso Server Que bueno en este caso solo tenemos ahorita por lo mientras tenemos tres construcciones que nos hicieron favor de pasar a algunos usuarios Si tu quieres que tu construcción aparezca en lo que es el siguiente video pues bueno déjame en los comentarios Así como este compañero que me dejó las coordenadas o mándamelo por mensaje al Discord que igual dejaré mi Discord en la parte de abajo Me voy a poner Fly para poder verlo mejor, esta construcción es de OnlyFox que bueno de hecho anda por aquí en el chat Creo que si verdad, si anda por ahí en el chat y bueno vean lo único malo es que, uh tiene vallas, me podría robar unas Creo que si le pongo, eh, listo ahí le volví a plantar sus vallas, me llevé unas nada más Eh, por aquí vemos, eh, digo siempre queda muy bien el cuarzo y luego más ahorita que puedes hacer cuarzo liso y cuarzo, el cuarzo normal y el que es el, el liso que es este Queda muy bien, eh, lo que estaría también un poquito bien que no he visto que nadie ocupe son las, los, como se llaman estos, eh, son, eh, es algo de solar A ver, este, ya me muevo de creativo, un segundo Eh, sensor de luz solar, esos están muy, muy bien, eh, la verdad quedan muy bien para hacer decoraciones y cosas así por el estilo Esta está muy bonita de aquí, lo único malo es que aquí, un ejemplo, aquí debería de ponerle, no sé, así algunas plantitas o algo Eh, debería de poner algunas plantas o algo, eh, aquí quedó como un poquito, quedó bien, pero no sé, está como que un poquito Debería de poder intercalar estos colores, vean, aquí está gris oscuro, gris claro Debería de intercalarlos un poco más, quedaría un poco mejor, quedó bien, quedó bien la verdad Esta parte de aquí también quedó muy guapa la, la piscina esta que tiene, lo único que no sé es porque se ve Se ve como que el efecto de que no cae toda el agua ahí, vean, ahí se ve como que el efecto de que no cae el agua A lo mejor también es por el texture pack que tengo, pero bueno, quedó muy bonita, vean, aquí puso alrededor de cuarzo Y aquí no lo puso, digo, se vería un poquito raro, pero este, aquí quedó muy bien, me gustó más este diseño de aquí Las, ¿cómo se llama? Las farolas, eh, esta parte de aquí, no sé si es como una máscara o qué, pero quedó bien La parte aquí del cristal azul combina muy bien con el gris, quedó muy bonito, pero sigo diciendo que hacen falta algunas plantas por aquí No sé, césped, eh, algo, algo, se vería un poquito mejor, yo como soy, este, owner, puedo, puedo, este, ¿cómo se llama? Puedo entrar a las puertas, bueno, a las casas, vean, por aquí lo malo es que no tiene casi nada o nada más bien, eh, decorado Pero por fuera quedó muy bonita la casa, la verdad, eh, me gustó como, como está diseñada Aunque es mucho, mucho blanco, un ejemplo, por aquí sí se ve bien porque va combinando color esto Pero por la parte de atrás, eh, queda, no sé, queda muy, muy fofo, muy, muy liso el, no sé, o sea, debería de ponerle otra cosilla Queda, queda muy mal así, a mi parecer, vean, en la parte de arriba se ve, se ve bien porque no es el mismo, el mismo tono de blanco que el de aquí Entonces, contra está bien, pero en la parte de atrás sí, no, no me gustó Eh, pero bueno, este fue el top número 3, vamos a la siguiente Ya Bueno amigos, ya estamos aquí con el top número 2 Y bueno, esta construcción es de Leonel, que igualmente me la paso por Discord Esto quedó muy bien, vean, esta de aquí, eh, y más con este texture pack parece que del ojo de los Illuminati aquí Quedó muy bien esto, estos guardianes, eh Ah, me los voy a robar yo creo Quedó muy bien, quedaron muy, muy bien, eh, la verdad, o sea, me gustó bastante el uso que le dio a la antorcha Bueno, no a la antorcha, a la fogata, perdón, quedó muy bien, eh, quedó muy, muy bien El hecho de que esté en una zona así como que nevada, me gustó mucho, eh, porque la madera esta de roble oscuro Quedó muy, muy bien contrastado con la nieve, eh, se ve muy, muy bien, eh, muy bien, la verdad Eh, vean, esto, este compañerito no dejó la parte de los costados ni la parte de los laterales lisa O sea, le puso, aunque sea estas vallitas con las antorchas, o sea, esto le va agregando más detalle Y hace que se vea un poquito mejor, no nada más que esté lisa Eh, aunque aquí como que se equivocó, ¿no? O sea, ese lo debería de haber puesto acá para quedar asimétrico No me gusta que se vea así, hasta me dan ganas de romperlo y colocarlo bien Eh, vean, aquí cambió los cristales, aunque se ven mejor estos, eh Si es mejor estos de aquí Eh, no sé por qué utilizo unos cristales en un lado y unos cristales en otro Pero, eh, de hecho eso se vea como que un poquito feo Eh, a mi gusto, se ve un poquito feo Pero bueno, este, por lo demás se ve, se ve todo, todo bastante bien La verdad, eh, me gustó Más que nada, este detalle aquí, eh Este detalle, este detalle de aquí Y lo de aquí, me gusta bastante, bastante Esto de aquí, también se ve bien Vean aquí, el hecho de que combine las farolas Con las, con las, ¿cómo se llama? Con las antorchas, eh Está bastante, bastante bien La, los estandartes estos Quedó bastante, bastante, bastante bien Todo, eh, eh El hecho, vean, de aquí de, de poner el, las hojas Se ve bastante, las escaleritas Tiene, tiene bastante, bastante detalle todo, eh Entonces, me gustó mucho la construcción El hecho de que también aquí utilizara de otro tipo de madera Se ve bastante, bastante bien Eh, quedó muy, muy bonita la casa Y bueno amigos, este ha sido el top número dos Vamos a la siguiente Bueno amigos, y por último, vamos a Esta es una construcción un poco pequeñita Pero, me gusta, está, está bastante bien Vean, es un, y más por esto Por el detalle de que es un cubo Rubik O sea, lo malo es que la letra así Como que quedó un poquito feita, eh O sea, como que el compañero que lo hizo No sabía escribir Pero, este, por lo demás aquí del cubo Rubik Quedó muy bien, eh O sea, eso quedó muy bien Me hubiera gustado que lo hubiera hecho con, con fondo O sea, que hubiera sido no nada más un, un pixel Por así llamarle, sino que fuera todo O sea, que tuviera fondo Estaría muy, muy bien, eh Quedaría muy guapo Ah, de veras, la construcción es del compañero Shadow, eh, 207 Y bueno, es su tienda Eh, vean Les digo, el cuarzo siempre combina con todo, eh Y más con colores así como que un poco fuertes Como en ese caso el rojo Queda bastante bien Aquí no sé por qué dejó esta puerta La dejó igual de este lado Ah, vale, no No, no, no Es parte de la construcción Bueno, quedó, quedó bien, eh Y bueno, por la parte de aquí Ya nada más tiene algunas puertas Esto de aquí Ah, vale, por acá tiene más construcción Esto no sé de qué sea Pero tiene un poquito más de construcciones Por la parte de abajo Pensé que nada más era la parte de arriba Bueno, ahí se robó un caballo Lo tiene secuestrado Eh, por aquí veo que tiene más construcciones No sé si esto es aparte de... No, esto ya es de alguien más, ¿verdad? Pero Esto que dice aquí Eh, los colombianos Eh, no son y nunca serán ricos Pone uno Eh, bueno, esta... Ahí no se ve ¿Qué se ve que tiene? Nada más se ve que tiene algunos cofres Y ya Por la parte de aquí arriba Bueno, es la tienda Vamos a ver, este... ¿Qué es lo que tiene? Que deberían de dejar sus puertas abiertas Si es una tienda Para que puedan venir y comprar, ¿no? Porque... Ah, no, creo que no es una tienda Porque no tiene... No tiene letreros, eh Entonces parece ser que es un almacén Es un almacén normal Eh... Privada de Shadow Si, es este... Es un almacén normal, eh No... Pensé que era una tienda De hecho, tiene más la pinta de ser como una tienda Ah, bueno, y por aquí está la parte de abajo Que bueno, está un poquito vacía Pero... En la parte de arriba está... Está muy bien, eh Quedó muy bien Eh... La Glowstone Aquí hubiera quedado un poquito Bueno, es que la Glowstone también queda bien Pero hubiera quedado bien también Que pusiera, eh... Lo que es piedra marina Estaría bastante, bastante bien Vale, yo pensé que era una tienda La voy a dejar abierta Entonces mejor lo cerramos Eh... De hecho, o sea Si se dan cuenta A ver si a lo lejos Alcanzamos a ver alguna otra tienda Vean Un ejemplo Es que ahí Esa también parece tienda Ahí hay otra tienda De aquel lado creo que había otra tienda Entonces, eh... Por eso pensé que era una tienda Pero bueno amigos Vamos a dejarlo por aquí el video Eh... Espero que les haya gustado Eh... Si quieren dejarme alguna construcción Que ustedes O algún amigo tenga Pásenme las coordenadas Ya sea en los comentarios del video O déjenlo En los comentarios del... En los comentarios Eh... Mándenlo por privado Al Discord Que lo voy a dejar Igualmente en la descripción Y en los comentarios Bueno amigos Espero que les haya gustado Y esto ha sido todo Nos vemos Hasta la próxima Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!